Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0956, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0956 indica que hay un problema de rango o rendimiento en el circuito del modo de cambio automático manual, lo que puede afectar el funcionamiento adecuado de este modo en la transmisión. Síntomas del código P0956. 1. Dificultad para cambiar al modo de cambio manual. 2. Funcionamiento errático del cambio automático manual. 3. Luces indicadoras de mal funcionamiento en el tablero. Causas del código P0956. 1. Conexiones sueltas o corroídas en el circuito del modo de cambio automático manual. 2. Problemas de resistencia eléctrica fuera del rango especificado en el circuito. 3. Fallas en los componentes electrónicos asociados al modo de cambio manual. Soluciones del código P0956. 1. Inspeccionar y asegurar todas las conexiones en el circuito del modo de cambio automático manual. 2. Verificar la resistencia eléctrica en el circuito y realizar ajustes según sea necesario. 3. Reemplazar los componentes electrónicos defectuosos relacionados con el modo de cambio manual. 3. Gracias por ver este video. No te olvides de dejar un like y un comentario. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!